¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Lleva un sentido en mi pecho Entre tu mano y tu mortero Mira ahí donde estás Mira ahí donde estás Buenas tardes Qué gusto tenerlos acá Empezando el día Yo estoy muy agradecida Y muy feliz de poder Estar esta tarde acá Voy a... Esto que acaba de pasar Es un tema de Sandra Maya Una compositora mendocina Y ahora voy a seguir Del otro lado de la cordillera Con un tema de Nanoster Gran amigo ¡Aquí! 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 Muchas veces estoy triste Ya no encuentro la razón Para seguir adelante Cuando todo tira atrás Muchas veces estoy sola Con esta triste canción Siento que se va la vida Como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo Y yo veo la luz Y toco la tierra No siento calor Y viene un amigo Y me hace recordar Que la vida es un gran regalo Y miro hacia el cielo Y yo veo la luz Y toco la tierra No siento calor Y viene un amigo Y me hace recordar Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Le, 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 le Le, 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 le Muchas veces estoy triste que ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy sola con esta triste canción, siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo en el luz, y toco la tierra, no siento calor, y viene una vida y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y miro hacia el cielo, no veo en el luz, y toco la tierra, no siento calor, y viene una vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Que una amiga es un gran regalo. Este ciclo se llama Diálogos, y como acabo de decir, como acaba de decir esta canción, para mí la amistad es una bendición. La música al igual, la música compartida como diálogo, como regalo, es un placer. Así que tengo el gusto y el honor de invitar a Luciana Tania Pietra, gran amiga y gran artista. Vamos a hacer un tema que se llama Natural, que le pertenece a Luciana.